Estamos en directo amigos ahora sí bienvenidos a nuevo Primero unos sobres que tengo aquí guardados Sacamos al Messi en directo Papi jugadores premium electrum, 12 jugadores, 6 de oro y 3 brillosos Uy es que el cuerno del malo Se meceo En retes Fekir Ya es todo débil A darle La tormenta Creo que Fekir ya me había salido Y no valía casi Mimo ¿Cómo estás? Mimo Ya nos saldrá bien Jugadores todos de oro Y tres brillosos Nada más ¿Qué fue eso güey? No sé Caminante Sí Frances Delantero central Del arsenal La cassette No mames ¿Sí? Sí, la cassette men Oh que te odio güey Todo está cayendo encima güey ¿Qué fue eso güey? No, me cerraron Me cerró un homie güey Un traidor A ver vamos a sacar la patria Como 60 o 70k creo que vale güey 70 más o menos Pero me lo voy a quedar Javier es parte de mi equipo Lo más pesado del fin de semana para el Nesta fue los partidos de Squad Battle Güey tápate este cabrón Que misa fue ya caiga todo Y después de eso fueron ¿Ya te están prebiendo vivo? Sí Estos utilizaron a un jugadores nada más del club Siete jugadores de cada una de estas ligas Y ganar tres partidos Me costó una división lograrlo de tanto que perdí Pero pues ya está aquí No güey ¿Qué fue esa mierda güey? No me voy a disparar el Joto güey No me voy a disparar el Joto Aunque es un proponente que va a durar mucho tiempo ¡Ya falta poco! ¡Lótenlo! Y pues vamos a hacer este cambio ¿Ya? Me da huevo mierda ché ¡Oh güey! Toma la naco Ah, repíteme la No, no hay animación No hay animación del icono Es del slider Ah no, sí, aquí está la animación Para que llegue al club Uy, con la fallera del Ame, eh La de Gala Vamos a iniciar esa p R-Track Provecemos al lobby Ok No hay animación de la caseta 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 Yo vi como al top Fue culpa del Eric Que le cayó una piedra encima Buey Chib ¡Ay no me voy a concentrar en las cubas! Bajo de smash ¡Habón, laselienció entonces la rota! ¡Aquí está la das... ¡Pendeja! Yo no te escucho, amigo. Ah, bueno. Bueno, lo voy a ir a clonar. Ahí vengo. Ah, se orinó en el mismo. No mames. F. Me borran el líquido y casi muero ahí. Yo también me lanzo una piedra y así me dio la cabezota. No, no. Yepa. Eso. Ni siquiera logro diferenciar cuál es en esta. No, aparecieron en el malo. Vivo, mata a los zombies. No tengo balas, bro. Mata a los zombies. Los zombies te dan balas, bro. Yo solo lo escucho en Fortnite. Qué pedo. Si me salgo a mi velo de PlayStation, ya no suena. No. 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 Ah... Pues es con Fright, pero creo que... Yo me jugué de dos. ¿Cuál? Eh... En Fortniteverse... Hay uno que dice abrir cofre. Esto es un cofre en... En el que está encantado y así. Les voy a decir... A cada uno, ok? Ok, ok, ok. No caigan en la granja, wey. Ese creo que es el más fácil y ahorita les preocupo. Al bazooka, no? Que sale ahorita y ya parate. ¿Aquí le dices? Bebel, tú caes aquí. Vivo, tú caes en la granja, ok? ¿Dónde es la granja, wey? Te dieron esa noticia y ya parate. Bueno, pero en qué parte, en qué parte, wey? En la granja, cabrón. Pero en qué parte... Es buena anécdota, wey. Puedes decir que... Que estarían que sean en la tele y no puedes mencionar aquí... No puedes mencionar al gorila que tuviste. Vamos a ver qué hace. Ya abrí el cofre ahí, creo. Te dije, compó. Falta el mío, falta el mío, falta el mío. No, ¿qué? Ah, gané. Pensé que había empatado. Qué buena. Qué buen servicio. No... Se murió mi FIFA, creo. Sí, no puedo entrar ahorita al FIFA. Música